pelón pelón y yo yo tengo aquí si tenía más no pero no estamos hablando de estamos hablando de troca que te va a recoger y y ahí hasta la sede te llegaban a recoger y todo es que mira ahora en día cualquiera puede cambiar el carro así mejor los va a rentar a otro lado y ya entonces ahí también va 20 carros tengo ahí en fila una rojita, una negra, una blanca y una gris ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Solo chuladas! ¡Vaya diablo! ¡Vete! ¡Vaya! Esas dos personas porque no sé uno, dos doscientos que te vayas a gastar en ella la cautivaron o sea que si me enamoré de esas dos personas ajá esas dos personas mayores y eso es el que me reforé enamorarse de uno porque yo sabía de que él no podía estar conmigo enamorarse uno de ellos uno mismo entonces yo misma me lastimé con las personas que él mismo me dijo que no iba a poder estar conmigo ajá entonces yo misma me lastimé y ya obviamente mejor decidí quedarse conmigo pues sí pero fuiste a caer por eso si yo lo vi era con esa persona si yo lastimando sola y ahora estás completamente vida maravillosa pero las dos personas eran bien controladoras por eso y la otra no las dos personas ajá y la otra entonces la otra también ajá entonces saliste de una a caer una peor porque aquella persona no podía estar con vos entonces te daba tu espacio porque cuando no podía entonces ni modo vaya ahorita no puedo porque no puedo hablar con vos pero con esta otra que fuiste a caer que todo el tiempo tenía que informando hasta cuando estás en vivo ahí está zampado cuela si yo digamos salía con esa persona o sea yo estaba en la casa y tenía que mirar la ubicación caída acá estaba y estábamos en el pasado pero él aquí seguía hija pero estamos hablando también del otro yo creo que aunque fuiste a caer que prácticamente lo mismo estaba destinada estaba estuviste todo ese tiempo dos tres años ha casi no pues un año y medio creo que he sido ahí si es lo que estamos diciendo que desde que estuviste con esta otra persona la última persona prácticamente ya no tuviste vida de salir antes siempre salía chiquitín más yo iba a gastar un día lunes y un mes pues sí pero y no 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 entonces vos querías demostrarles yo también pero y que ganabas con demostrarle eso dije o sea ajá porque o sea con qué intención y sabiendo que el otro queriéndose victimizar mientras vos estabas en la casa quietecita y él llevando más que hay la casa rojita yo quería demostrarle que yo si podía ser No, pero le ha dolido, 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 le ha terminado la relación a él, ya pues, ya chiquilín, no fuiste por el chupón ese que andaba ahí, con madre no habrá sido usted la vampiro, no, no pido nada, entonces, ya pues, ya, ya te superó, así de rápido, No, no se lo haya superado, no se lo haya superado, mucho alto, ah, pero es que vos ya, vos ya lo tomas con normal también, es lo malo tuyo, que, ah, es normal, ya, como decía la web, así lo conocí, no, porque así dice, Y si vos andas con un chupón Creemos que te va a reclamar rapidito Por Messenger, por TikTok Por TikTok, ¿eh? ¿Qué vas ahora? Anita Fuentes en TikTok Así ya va Al Bing le cae el mensaje a Anita Fuentes Entonces, ¿cómo yo voy a andarlo reclamando? Dice que yo creo que quizás Pero sentiste un nudo Y yo Ahí en la oficina va Y yo le digo Pues sí, no puedo hacer nada Entonces, le pido a él y ya Y entonces me dice Ay, lo que vine a hacer yo Porque yo sinceramente Me dio los alcances Emante, chambroso ¿Vos fuiste a la hija, o qué? No, a dejar de la pieza No, yo le pregunté Le dije, dejaste todo marcado Y yo le dije Entonces, de ahí ya Me contó Me contó Me contó Me contó Me contó Me contó O sea Entonces Yo no sonríe Oiga, Julio Con el cuento que sale Ay, Julio Es que no le niego O sea Pues sí O sea Es poquito lo que ha pasado De no ser un montón Y sí O sea Ese momento Es un chipeo A ver Ya no hubiera Un chipeo Porque digo Yo por el momento Pues no le he dicho nada No me han hecho Decimos Yo por el momento No me he dejado hacer Dice Pero, ajá Dice Pero él sí se dejó Y eso es lo que No voy a perdonar Ya la chicle Ay, Dios mío Pero nada más eso Y yo no No voy a hablar Por TikTok El que le cayó Aquel día Anita Fuentes ¿Quién te hizo eso? Bueno, mire Ya le quedó Más o menos Miren Ajá Mirante Podemos hacer el favor Solo porque veas Cuál va a ser la reacción De él De De Oye, mirá Andaba del teléfono Ahí Lo andaba así Y Anita Fuentes TikTok Mensaje ¿Quién te hizo ese chupete? No era vos, chicle ¿Quién más Anita Fuentes en TikTok? La única que aparece así Ahorita la buscamos ¿Quién más Anita Fuentes en TikTok? No le había dicho nada A eso no Él lo vio con sus ojos Ay, está bueno Él lo vio Obviamente no te va a inventar Anita Fuentes ¿Quién te hizo ese chupete? No Ahí sí está equivocado Sí, está bien No Pérez No 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 Está bonito el ambiente en el río Ah, que como está Está nubladito Se puede quedar parado uno aquí En las piedras Si estuviera tan solado no aguantáramos Aquí no estoy llenando piedras Estuviera con mandorín Caliente Pues sí, chiquín, para vaya Ajá Olvidemos eso, va No Sí, es que Es que me aburra ese tema, de verdad Me lo mencionan en la casa Pues ese de casualidad El que vio Anita Fuentes ¿Ese es? Anita Fuentes, 85, claro Hasta el número 85 llevaba Me lo mencionan en la casa Me lo mencionan Y en la casa, ¿qué le dicen? Te sigo De que sigue con él O le preguntan O sea, sí, entonces yo Ay, ya me estoy llenando La verdad Ahora, en la mañana Pues el tema de eso En la casa Y aquí, otra vez Pero ya te va a salir de ese tema Pero juro Nosotros te vamos a sacar de ahí Me aves Me aves Pero Vaya Me aves Daisy Te vamos a dar un impulso Nada más Daisy, si el tema aburre Yo creo que Es bueno para vos Porque va a llegar un momento Que te vas a hostiar Y vas a decir Ay, ¿para qué le voy a hablar? ¿Para qué le voy a buscar? Ya me aburrieron Sí Eso Es que por eso yo no entiendo Porque la gente me lo menciona O sea Desde el lunes para allá No te vamos a volver a mencionar Con quién va a salir entonces Con el diablo o con Julio Con vos En la moto No, pero vos Ay, no, 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 no No, nada, camina Ay, ahorita yo creo que No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no En otra historia No hubieras andado así como has andado Bien serena, bien tranquila Distraída Pensando nomás en divirtiéndote aquí Porque yo sé que te gusta andar pescando Y ahorita hasta a mitad raya le he dado Sí Sí Y se distrae Se distrae Ajá Entonces yo Yo me siento bien Vaya es que estas son las cosas que usted tiene que Buscar Tiene que buscar un ganchero De lo que le gusta Tiene que ser una persona Ajá Sí ¿Tú quién va a ir con el diablo o con Julio o con nosotros? A pescar Lo siento ya la regaron Pero no vayan a llevarle tan bien De novia o con mamá Sí, porque Pero que lo suelen llevar Ajá, es cierto No se vio la moto de especial Sí Yo no he hecho viajes Hasta ahorita Para que yo sepa Yo es tan tico Yo he ido, ma La Daisy Sugar ¿Y quién fue el otro? Ya te pido Eso lo siento raro yo Yo no tengo nada que hacer los lados de Payne Yo no tengo nada que hacer los lunes Yo no tengo nada que hacer los lunes Nosotros fue la Joana Pues yo La Diana La Diana Y la... Pero estamos hablando Como dos meses Cuando supuestamente andaban disimulando Pero andaban disimulando Que no Esa es la diferencia Sí, pues claro Fueron los días después de aquello de Mayudal No, no, pues claro No, no, pues claro No es invitado Pero sí Ya no van a ir a pescar Pero no irían todos los lunes, ¿verdad? ¿Ah? No irían todos los lunes, ¿verdad? Sí, todos los lunes van a... La invitamos a salvarla Para salvarla Y eso si estamos hablando de que salga de un hoyo para meterse en otro hoyo negro oscuro Ya vamos a caer un grosero para que... Ajá Estamos hablando de eso, yo la voy a invitar a la lancha a pescar ya pescados así, dentro del mar Con ustedes está bien, ¿verdad? Sí, también me cayó Que no podemos meterse Y ya que ha pescado en la boca No jodas No, yo quizás ahorita, digamos así A esos bichos O sea, hay una amistad bonita, no sé ¿Qué se la puedo tener con ellos? A mí me odia A mí me odia Pero... No la tienes? No, porque nunca ha salido Ningún bicho de aquí El problema es que bueno Que se ha logrado Te conozco Que veo de que yo siempre he dicho esto Daisy va a estar tan tierna de Damen Fíjate que yo se lo dije a ella no sé Hace como dos años Creo que le decía yo Daisy es que todo a su tiempo Vos mirá cuántos años tenés Calmarla Date Date respiración Date tiempo Vivir tu vida Disfrutar tu juventud Enfócate en otras cosas Después va a venir tiempo para eso Exacto Pero, Juela, es que se empecinó ¿En qué se empecinó? Pero yo estoy tranquila No, le voy a decir algo Sí, pues sí Es que Para todo el tiempo Sí, claro Le voy a decir algo muy claro Te dicen en la chiclemba De que no ha sido como a mí Es que yo como que estaba en fila En fila Así de Así como en fila O nos están esperando a nosotros ¿Sabes? Le estoy diciendo yo que quizás a ella No, quizás no le dieron la pauta O porque ella no quiere dar la pauta De que nosotros seamos bien Porque por ejemplo Yo siento así Aquí en video puedo hacer relajo Y todo eso Y que a veces la abrazo O algo así Como quizás No insinuándola Molestándola Ajá, molestándola Por así decir Pero ya fuera así De normal A mí me gustaría O algo así De que digamos Ay, salgamos a un lugar A comer o algo así O con cualquiera Porque por ejemplo Yo lo puedo Con la BES No tenía nada que hacer el lunes Digamos Y vos Porque la de la Johanna Te dijo que no Porque te dijo Salidita te dijo En vez de currita Salidita te dice Yo creo que salidita Le dijiste Ya te doy ¿Sabes por qué? Ah No me invito